En nuestro buzón de sugerencias hemos recibido algunas preguntas, algunas dudas sobre las películas del oeste. Que por qué emitimos películas del oeste, que cuántas tenemos, que qué audiencia tienen. Las respuestas están detrás de esta puerta. El jefe de producción, Jaime Fontán. Jaime, ¿qué pasa con las películas del oeste? ¿Por qué emitimos tantas? ¿Y cuántas tenemos? Bueno, nosotros tenemos que intentar darle al público lo que pide. Y hay que reconocer que más de 40.000 personas ven todos los días las películas del oeste. ¿Cuántas tenemos? Bueno, nosotros contamos con un catálogo de más o menos unas 1.200 películas, de las cuales unas 250 se emiten a lo largo del año. ¿250 películas del oeste a lo largo del año? Pero empezamos ya hace tiempo, ¿no? Sí, empezamos casi con los inicios de la televisión. Yo siempre me acordaré que una de las primeras negociaciones que precisamente hice cuando entré aquí en la televisión fue comprar películas del oeste. Claro, porque hay que explicar a la gente que es el departamento de producción de Aragón TV quien se ocupa de comprar este tipo de productos. Sí, tanto compramos los productos que le llevamos de ajena, que son las películas que todo el mundo ve, documentales o series americanas o series europeas, y a la vez llevar un poco todo el control de lo que es, tanto financieramente como de castor de producción, todo el tema de la televisión. ¿Y qué audiencia tienen esas películas del oeste? Hoy, si yo te dije, ya te he dicho que más de 40.000 personas lo ven con una media de, como mínimo, el 10% de audiencia, que eso es más o menos lo que televisión de Aragón hace diariamente.